Hola amigos Estoy tomando mi licuado de proteínas con banano Ya ratos Tenía que salir Pero hay demasiado sol y mucho calor Porque ya empezó el verano acá Y la verdad que sí estoy sintiendo bastante calor Y me da miedo Porque tengo que caminar desde acá Como 40 minutos hasta la estación del tren Y luego coger mi destino Entonces he estado yo misma como que No, que voy a hacer esto, que mejor hago lo otro O sea, yo misma estoy evitando ese Me da risa Yo misma estoy evitando esa situación de salir Pero tengo que hacerlo Así que decidí hacerme mi licuadito antes de irme Para poder tener fuerzas Y veamos si realmente puedo o no puedo llegar a mi destino My God Dios mío santo En mi vida Yo he sentido un sol tan terrible como el que estoy sintiendo en estos momentos Señores Bueno, queda en mito el sol de San Pedro Sula El sol de Tegucigalpa Queda en mito el sol de Barcelona ¿Dónde está el puyón? Acá está Espérate Queda en mito el sol de Barcelona El sol de Madrid Que yo decía que lo más fuerte Que yo he sentido en mi vida Es el sol y el calor de Madrid Pero California realmente me ha sorprendido demasiado Y saben qué Si estoy hablando duro Es porque estoy escuchando música al mismo tiempo No me quiero ni imaginar cuán fuerte será el sol y el calor de Arizona Porque dicen que es lo peor Yo de verdad que ya no aguanto el sol Es que no es que me quema Siento que me arde Que me arde horriblemente Mientras estoy cruzando las calles Escuchando música al mismo tiempo Haciendo videos Soy una persona que hace muchas cosas a la vez Si me ven blanca la cara Ya saben, ¿verdad? Que es porque ando filtro solar No Yo ya llevo como unos 45 minutos caminando Y continúo en mi ruta triunfal Pero Yo voy a llegar a la estación del tren ¡Fue el tren! Se me fue Ay, me tardo mucho caminando Ni modo Amigos, en serio Siento que me estoy muriendo ¡Qué sol tan horrible! Me está Ardiendo todo, todo, todo Ahí no Yo voy a llegar a la máquina Miren como estoy cansada, Dios mío ¡Uh! ¡Qué cansancio! Bueno Ya llegué a mi máquina Para comprar los boletos Ya llegué aquí a la estación del tren Después de haber comprado mi boletito Y de perderlo Realmente Mirenme como estoy Sudada O sea, el maquillaje se me derritió Ando tortitas por todos lados Estoy quemada Todo lo que no me quemé En estos 6 meses Desde que me fui de Honduras Me lo quemé hoy Créanme que Caminé como aproximadamente Una hora Una hora Diez minutos Abajo de este sol Tan horrible Pero de verdad que No hay un sol más horrible Dios mío Que el que pega acá Estos rayos ultravioletos O sea, todo, todo No sé ni lo que estoy hablando Solo sé que California es lo peor En cuestión de sol Dios mío Y pues aquí estoy esperando El tren No traje ni siquiera Un botecito De agua Para poder reconfortarme Así que estoy acá Parece que ando un peluquín Imagínate Tan sudada que estoy Seguiré esperando Entonces a que pase El próximo tren Señor Llegué a la siguiente estación Pues ni modo Tengo que esperar Hasta las 5.30 de la tarde Porque hasta las 5.30 Llega el otro tren Que me va a llevar Hasta mi destino Y apenas Son las 4.47 de la tarde Tengo que esperar Aproximadamente 40 minutos De mi tiempo perdido Porque Sí, llegué 10 minutos retrasado Y dice que solo pasa Cada hora el tren Entonces pasa 4.30 5.30 6.30 Híjole Ya no sé Cómo voy a hacer Cuando tenga que regresarme Me amarré nuevamente El pelo Miren ustedes Este andar aquí Es súper cansado Porque Ay, no sé Voy a tomar agua Me encantan estos grifos Es que lo que pasa Que no sé Si tengo Que comprar otro ticket O el mío Me sirve hasta donde voy Entonces Es algo ilógico No ilógico Es algo confuso Voy a estar investigando Y vi De acuerdo A las estaciones La zona A la que tengo que ir O sea Que sería La zona 4 El ticket Que tengo que comprar Me costó tanto Estar viendo el mapa Y todo lo demás Entonces Como soy La zona 4 Ya van a ver Vengo y le pongo Zona 4 ¿Cuántos boletos? Uno ¿Cuánto es? 3.75 Entonces Esto es un Se supone que aquí Tienen que ir Métete Métete ¿Por qué no entra? Acá está Allá va Un dólar Dos dólares Tres dólares Veinticinco Cinco Cincuenta Y setenta y cinco Eso es Y ahora Mi ticket Tiene que aparecer Aquí Sí Se fijan Y yo que pensaba Que el mismo ticket Me servía para lo mismo Pero como yo les digo De que Yo que sé Pues Porque están paradas Las gradas eléctricas Es la primera vez Que ando aquí Que estoy Comprando uno Que me está sacando Totalmente De la ciudad De la ciudad Podría decirlo Bueno no sé ni a dónde voy Solo sé que tenía que obtener Otro ticket Y yo no sabía Ahora bien Lo que estoy tratando De obtener ahora Es un enchufe Porque necesito Cargar mi teléfono Y no veo ninguno Pero por ahora Ya estoy bien Con mi ticket Ya siento Que no estoy cometiendo Algún acto ilícito Porque se imaginan Ya sin comprar mi ticket Yo estaba pensando En que puchica Estoy robando Prácticamente Pero ya gracias a Dios Ya lo compré Vale más que ando De esos dólares De monedita Me gustan bastante Me recuerda al euro Ahora a esperar El tren Para poder llegar A otra estación Y quiero saber Si te vengo A comprar otro Porque tengo que Subirme a los buses También Está bien complicado Pero me gusta Porque así voy aprendiendo Más Amigos Aquí está mi tren Dice hola Dice hola Es mi nuevo amigo Bye bye Claro Es mi tren Sí, creo que Sí Ok Gracias Ustedes no saben Todo lo que me acaba De suceder Por cierto Estaba súper oscura La cámara La imagen Voy a subirme A este tren Porque acabo De perder El que de verdad Tenía que coger Oh my god Esperen un momento Me dirijo por acá Creo Ojalá que No sea Ok Me estoy subiendo A este tren Dios mío Solo tú sabes Señor La angustia que tengo Bueno Les quiero contar De que cuando recién Ingresé a la estación Yo le dije A una señora Que me dirigía A tal lugar Y que donde Tenía que coger El tren Entonces ella me dijo Que era en la otro En el otro carril En el otro riel Y yo esperé Y esperé Y cuando Después de que compré El ticket Otra cosa Que sucedió Bueno Subí Y había un chinito Yo quise Tuve la intención De decirle al chinito Que me dijera Donde podía coger el tren Pero igual Sucedió el efecto mariposa No le pregunté Y justamente El tren estaba estacionado Y lo perdí Por eso Que es lo que sucede Que ahora Me encontré A este personaje A mi nuevo amigo gringo Y le expliqué La situación Y me dijo Acabas de perder Tu tren ¿Qué? Le dije Entonces si era ese El que yo tenía Que agarrar Si me dijo Y me dice También compraste mal El ticket Porque tenías que comprarlo De zona 4 A zona 3 Y lo compraste De zona 4 A zona 4 Y debete tener Mucho cuidado Con la persona Que pasa supervisando El tren Los tickets Porque quizás No puedas ir Donde quieres ir Te tengas que bajar antes En fin Me dice Pero no te preocupes Porque De eso se trata viajar Me dice Vivir aventuras O sea Perdí mi tren dos veces Uno lo tenía Uno porque llegué minutos después Y el otro solo por no preguntar al chinito Porque justamente estaba parqueado el tren Ha sido agotante Son las 6 y pico ya No sé ni que hora es Voy a prender mi teléfono 5.59 Si las 6 Y pues Nada Tengo que quedarme aquí Esperar hasta las 6.33 Hasta que el tren arranca Ha sido un viaje largo Bueno amigos Ahora mismo Ya estoy en el bus Sorprendentemente Es gratis Si Es gratis Tenía mi ticket Le pregunté a un señor Que por cierto Cuando me bajé del tren Un señor muy amable Me trajo hacia acá Y pues Ya estoy en el bus Yo voy a llegar a ¡Uy! ¡Qué emoción! Ojalá que no esté cerrado Por cierto Ni investigué si cerraban o no el campus ¿Se imaginan que llegue? Bueno eso lo veremos más adelante Si llego o no llego Pues bien Aquí voy con mi mapa Voy justo en la dirección Que me indica Estoy súper súper emocionada Les cuento Que la temperatura Es engañosa Porque salí con gran calor Y la temperatura Pues ya descendió Pero vieran que se está sintiendo Bien fresquito No sé si es el área En la que estoy Pero yo siento Como un poquito de frito La verdad Les comento Me están esperando Para poder Me están viendo con cólera Espérense Voy a correr El señor de este bus Me estaba viendo Como diciendo Niña apurate a cruzar Oh my god Acabo de ver algo Les voy a enseñar No sé qué sucede Pero ahí no puedo entrar Porque los portones Están cerrados Sin embargo Dice de que hay otro Hay el visitor center Está Que por cierto No es este Aquí está Ahí está el retiro de Google Pero no es este O si será este Ay no sé Hay unos chicos Voy a entrar Y les voy a preguntar Y aquí estoy nuevamente Esperando un autobús Porque al parecer Hay muchos buildings O sea Hay muchos edificios De Google Y yo puse un Google Que no era Ay Elsa Ahora esperar Y se está haciendo De noche Zona 7 y media ¿Cómo está el sol? Todavía está alto Dios mío Que no oscurezca por hoy Por favor Justo como lo temí Me perdí Y tengo cuatro horas Realmente perdida Me encontré con un amigo ruso Bueno la verdad que no es mi amigo Pero le pedí auxilio Say hi Hi Entonces hemos estado discutiendo A través de conversaciones De traductores Para que pueda ayudarme A llegar a mi destino Él dice De que El lugar que quería yo visitar Me estoy muriendo de la risa Por cierto Google Visitor Está cerrado Exactamente Ok Él me dice que está cerrado Así que vine de puro gusto Me quemé de puro gusto Pasé toda la odisea De puro gusto Y ahorita en estos momentos Pues estamos coordinando Para poder llegar Hacia mi Mira que se está riendo Para poder llegar A mi destino final Amigos Ok Lo más chistoso de todo Es que yo le empiezo A hablar en inglés Y él me dice Me estás mintiendo Porque estás hablando en inglés Y me dijiste que no podías Y luego me dijo De que Si era que yo Trabajaba en uno de esos programas Que le juegan No Que le juegan bromas a la gente Y que si yo le estaba haciendo Una broma a él Yo le dije que no Que solo soy Que ando bloggeando Todo lo que hago I'm not kidding you Ok I am vlogger So This moment Is not Not a prank Not a joke I don't understand I don't speak English Sorry You speak Spanish No Unfortunately Ok Pero esto no es una broma Ok Me preocupa Que piense eso de mí Ustedes saben ¿Saben lo que sucede? Que él cree que esto es una broma Él cree que esto es una broma Porque yo soy una persona Muy chistosa Entonces Como me pasan cosas Pero no es una broma Él piensa que estoy bromeando Y que esto es una broma Uno de esos programas Que salen en televisión Pero no es así Pero no es así Ustedes saben del efecto mariposa Que les he estado hablando Hace poquito Bueno en todo el video Y creo que me ha sucedido Miren que estoy hasta quemada Y lo siento Siento que está como enojado Porque Pero es que así soy yo Soy un poco graciosa Miren que el sol ya se está ocultando Y está haciendo mucho Mucho frío Yo soy un blogger Yo soy un blogger Yo creo que lo estoy grabando Sorry Yo soy un blogger Vamos a ver Ok, ok, ok Yo puedo seguir Ok, ok, ok Ok En este momento Voy a traducir Bueno, no voy a traducir Miren que está en ruso esto Él me está grabando Entonces le quiero decirte Que ya llamé Para que me vengan a traer Ya, ya, ya Venga amigos Cool Cool, very cool My friend My new friend Russian Esto no es una broma No, esto es lo que me sucede A mí prácticamente cada día Amigos que salgo a la calle Soy un peligro en las calles Porque siempre suceden Este tipo de cosas Así que Vamos a ver Que es lo que está escribiendo Porque realmente Esto es agotador Me siento utilizada Por la vida Porque nunca llegué A mi destino Que era Google Lo más que pude verte Google Fue un letrero Que dice Google Nada más A ver que me está escribiendo Mi amigo ruso acá Me acaba de decir Que si ya saben Dónde estoy Yo le dije Que ya había mandado Mi ubicación Y que solamente Es cuestión De esperar O morir Porque Dígame amigo Dice ¿Tienes frío? ¿Saben por qué me pregunta esto? Dicen que tengo frío Como ando con estas manguitas Y este chorcito miniatura Entonces supongo Que es por eso La verdad Que la temperatura Ya descendió It's cold here You're cold? I'm not But what about you? But I don't care Because my family Para venir Estoy hablando Espanjlish Para venir I understand Para venir You speak Spanish Yes Yes You speak Spanish You speak French Which is close Your name being RVB Really? No, that's it No, you speak Spanish No, I started French But not so good as English I can't do it I can't do it You speak French No, I can't do it So, try and go I can't do it French in the yard A man On me ready You're mad No, you're free El es mi amigo, nuevo amigo que lo he estado acosando como cuatro horas. El sol se está ocultando. El sol ya no está. Yo aquí me voy a quedar esperando, no se preocupe. Dice, ¿puedo darte una sudadera con capucha? Ay, usted, gracias, pero no, no se preocupe, así voy a estar bien. Esto es un poco raro. Entonces, amigos, allá va mi amigo, mi nuevo amigo. Vieran qué chistoso todo. Puse una dirección de Google equivocada y vine al que solo era de empleado, solo era de empleado. Y aquí estoy sola en la calle, sin compañía, esperando a que vengan a traerme. Dice mi amigo el ruso de que, como él trabaja aquí en la Google, por cierto, dice que me va a conseguir una entrada para ir a visitar las instalaciones por dentro. Y realmente me parece bien, amigos. Ay, saben que ya está haciendo mucho frío acá. Realmente esto es complicado. No creí estar en esta situación tan desastrosa, tan caótica, efecto mariposa. Está moviendo lo que está a mi alrededor. Esos edificios, todo eso es Google. Todo eso es Google y aquí, pues, estoy bien. Amigos, continúo aquí en la calle, solitaria, haciendo tonteras. La gente de los carros me queda viendo porque soy el único peatón que está aquí. Luego de todo lo que me sucedió, soy un pequeño fracaso, pero no me importa. Porque no voy a dejar mi objetivo y mi meta de ir a visitar Google, Google. Google, sí, continúo, son las 8.45. Son las 8.45. El sol es mi mejor aliado. Espero que no se vaya, por favor, porque si no me va a dar miedo. Solo me queda esperar o morir. Hostia, que cualquiera en mi situación diría de que está perdido. Vamos, espero que le pongo un título majo a mi vídeo y este queda espectacular. ¿Qué les parece? Hasta estoy hablando como española y cuando hablo así es porque estoy nerviosa. Gracias por estar acompañándome, por estar conmigo en esta situación tan difícil. Por cierto, el busito gratuito, les cuento que es de Microsoft. Microsoft los paga para que usted y yo viajemos gratis en este sector de la tecnológica. ¡Ah, me están llamando! ¿Aló? ¿Aló? Sí, Wishman. Aquí estoy, en una parada de bus. Sí, no, estación de bus es, no de tren. Enfrente de la Google estoy. Ok, aquí estoy con una camisa blanca. Vaya pues. Ya me van a venir a traer, estoy demasiado nerviosa. Una, porque me van a regañar. Dos, porque tengo miedo que me vayan a fajear. No, en serio. Y tres, pues ya me voy a ir. Gracias amigos por haberme acompañado en este día tan caótico en esta odisea. Una aventura más con Elsa. Los quiero muchísimo. Adiós. Los dejo porque soy feliz como una perdiz.